de la zona urbana. Hace cerca de 20 años, cuando la Corporación Ambiental CBS abrió dos bocas hacia la margen izquierda del río, una frente a San Pelayo y otra frente a Carrillo, todos los habitantes de la margen izquierda, incluyendo el municipio de San Pelayo, Santa Cruz de Lorica y San Bernardo del Viento, inmediatamente el río crece, se inundan. En el municipio de San Pelayo hablamos de la vereda La Manga, Cacerío La Mahagua, Boca de López, Corregimiento de Sabana Nueva, vereda El Mundo, Cedro Hueco, La Trampa, La Tal y otros. En estos momentos están completamente bajo del agua. En la margen derecha se abre una boca y hasta los gobernadores, los alcaldes llegan, tapan las aberturas que se forman. En la margen izquierda es el mismo gobierno quien abre las bocas para inundar todas estas zonas. Los habitantes de los sectores antes mencionados, miles y miles de personas damnificadas, ya van a tomar vías de hecho tomándose a San Pelayo. No vías de hecho acá en las veredas porque no se nota, pero sí yendo al centro de San Pelayo. Dijo que este es un problema de vieja data y que todos los años ocurre. Se teme que ahora se llene de agua la caimanera y se inunden zonas rurales de montería colindantes como Caño Viejo Palotal y El Vidrial.